...sigo odiar, porque respiro al mar que trinta... ...dame un marido, nunca me duda que también de dolor se canta... ...cuanto llorar no se ruega... ...que no se認en a mi... ...bienes que aprendan... ...cante los muertos... ...que no es en miseria a ser abiertos... ... 그럴 el pico... ...hue, pero te duckes me hablan... ...a ya mi triste es conla... ...me analagas y de nada... ...sabí por mi en los preguntas... ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Hacia de ti, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que compresar Que ya no puedo soportar, que estoy bailando su movilidad Porque eres mi hijo, no te voy a recordar Gracias, amigos, venid a Vicente Fernández, acá entre nos ¿Cuáles son más? Vamos a ver, venid a decir, banderas y diez toques El Mosaico de Sin Banderas ¿Ale?